vamos a la sede central vamos para allá y nos vamos al gran premio de méxico es ronda 20 ya sólo nos quedan cuatro carreras y ya vemos aquí las fotos actualizadas con el último parche que ha actualizado las fotos de todos los pilotos a los de este año me alegro la verdad porque estaban bastante bastante pochas las fotos vamos a verla es que tengo curiosidad de curiosidad por ejemplo por medias y haber tapen ahí está actualizada la foto efectivamente pues ya está pues la han hecho lo han hecho la de russell también ahí está norris hamilton alonso por dios que tenía una foto lamentable esta sí que es una foto buena de alonso no esta sí que es una foto que tú dices me mola no me mola 88 de media que tiene ya alonso cuidado está bajando este hombre está bajando este hombre bueno y otros que están subiendo hamilton también ha bajado 89 cuidado cuidado con esto pues eso dejando eso aparte que han actualizado bastantes cosas en el último parche tenemos correo vale inspección de piezas vamos a ver miedo tengo vale alerón delantero destruido es entendible la suspensión me ha fallado vale y otro alerón delantero fallido cuidado con esto eh cuidado con esto porque no sé si vamos a tener alerones delanteros suficientes para los dos eh a ver cambiar tenemos tres si la sustituimos tenemos dos pues tenemos que fabricar tenemos que fabricar 100% tenemos que fabricar 100% alerones delanteros sí 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 y el coche 2 ha sido la suspensión cambiar vale sustituir pieza ahí está perfecto con eso ya vamos bien con eso ya vamos correctamente tema de desarrollo de piezas estamos haciendo eh bueno debemos arrancar una investigación para el año siguiente sería lo suyo así que lo que vamos a hacer ahora mismo es que la cosa es que tenemos dos millones debería esperarme a después del gran premio de méxico para hacer investigaciones y cosas raras porque es que nos vamos a quedar sin pasta nos vamos a quedar sin pasta cosa que no me gustaría no me gustaría a ver alerón trasero cambios leves no sé cuánto llevamos aquí ya ha ganado eh bueno 10% hay aquí en esto vamos a hacer otro por ejemplo de chasis mira chasis aquí tenemos un 30 y aquí un 2 vale pues mira vamos a hacer esto a hacer esta investigación esto al mínimo lógicamente y esto lo máximo posible porque si no madre mía esto va a ser imposible va a ser imposible tener aquí mucha experiencia va a ser muy 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 difícil esta reducción va a ser realmente grande va a ser realmente grande así que pues mira vamos a algo así es que tenemos que hacer algo así intentar reducir lo máximo posible el la reducción de resistencia yo creo que entonces los dos al tope los dos al tope así por ejemplo vale a ver metemos ingenieros sólo quedan dos 700 mil que gastamos en principio es una fabricación leve aquí o sea que guay en tenemos cierre temporal por compromiso de patrocinio no podemos fabricar nada más eso es un problema porque necesitamos alerones delanteros para el gran premio de méxico no vamos a tener como rompan vamos a tener que montar piezas anteriores y nos podemos meter en un lío importante a ver más personal el ánimo bueno de estos dos tenemos que ir fichando yo creo a alguien para xavi marcos yo creo que lo vamos a desechar a xavi marcos en principio y a dami lo tenemos que renovar no sé yo no sé yo no sé yo qué hacer aquí no sé yo creo que vamos a esperar una carrera más les quedan dos meses o sea que de momento vamos con calma y giovinazzi pues bueno ahí está no ahí está en la siguiente carrera después del gran premio de méxico ya deberíamos ir mirando lo del piloto joven siempre lo tengo ahí de recolguín y hay que darle cuanto antes hay que darle cuanto antes compromiso patrocinio bla 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 vale correo equipo de boxes exhausto vale ya sabemos que tenemos equipo de boxes cansado ya lo notamos en la anterior carrera pero no podemos hacer nada al respecto tenemos que es que están todos los días de descanso tienen todos los días de descanso ahora mismo o sea yo no puedo hacer nada yo no puedo hacer nada van a acabar en principio el mes en blanco o sea no acaban en rojo en principio pero qué pasa que tienen que descansar más días veremos veremos qué pasa con él con el equipo de boxes pero también estamos en una situación bastante comprometida tenemos un millón quinientos mil madre mía el dinero como estamos de mal fabricación de fondo plano completa vamos a ir a las piezas vale porque no tenemos ninguna nueva verdad no no tenemos ninguna nueva por aquí tengo cinco pontones sólo nos falla eso alerón delantero vamos a tener que montar alerones delanteros antiguos vamos a tener que montar alerones delanteros antiguos así puedo desarrollar ahora la pieza que quería fabricar vale ahora sí alerones delanteros aquí vamos a fabricar dos que al menos nos llegue uno que al menos nos llegue uno porque si no esto va a ser terrible nos quedan 12 millones de límite presupuestario no sé si habéis visto que por cierto han arreglado también el parche la proyección no madre mía madre mía nos quedan 12 millones no llegamos a final de temporada es lo vamos a tener realmente difícil lo vamos a tener realmente difícil vamos a tener que ir ya metiendo cosas para el año que viene poquito a poco investigaciones porque si no es que no llegamos no llegamos por supuesto vamos a hacer los objetivos de rendimiento que los tenemos que meter aquí no me acordado llegamos a la q2 lógicamente con nuestros dos pilotos llegamos a la q3 también esto no lo he puesto confirmado ahora sí perfecto vuelta rápida nada posición final vamos a decir que uno de nuestros pilotos va a quedar en top 5 vale asegurando dinero ahora mismo necesitamos asegurar dinero no nos podemos permitir ningún solo error de los patrocinadores y ya está poco más la verdad no tenemos mucha más cosas que hacer aquí vamos al día de carreras directamente se acaba el compromiso de patrocinio así que para adelante para adelante sin dinero verás tú cómo rompamos el coche en los libres espero que no vamos para allá vale o con sanción vale sanciones para o con hulkenberg sunoda y magnus en bien me sirve me sirve ahí tenemos la foto de ver está bien actualizada pues nada nosotros hemos estado trabajando tenemos los setups que lo vamos sacando poco a poco así que nosotros sin ningún tipo de problema vamos a continuar y a ver si en estos libres 2 ya sacamos el 100 de setup vamos por ello pues segunda sesión acabada también ahí lo vemos las sanciones de siempre la verdad seguimos trabajando el tema de setups y tenemos 99 con carlos y cien con leclerc ya se van a quedar sido setups están perfectos ya así que con eso me sirve y estamos contentos la verdad estamos bastante contentos así que nada nos vamos para para pista libre estrés a ver si no está lloviendo que los libres 3 se supone que había lluvia ostias se ha matado a alguien no es uno de los nuestros como accidente verstappen vamos se celebra se celebra se celebra vaya leche chaval vaya lecha accidente verstappen con russell accidente verstappen con russell cuidado porque se ha hecho dnf puede ser que sus piezas estén realmente dañadas los dos dnf los dos dnf cuidado 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 russell como nos ayuda como nos ayuda madre de dios pues alonso lidera los libres tres ahí le tenemos y vamos a ver qué tal qué tal se nos da la clasificación a ver si se en lluvia o no estos libres han sido en lluvia al principio y se nos ha sacado ahora al final y nosotros hemos hecho un muy buen trabajo durante todas las sesiones hasta martín de nuevo como digo los veo bastante bastante fuertes y si están probando ya cositas para el 2024 cuidado la verdad unos libres brutales 100% para leclerc 99 para carlos o sea que vamos a arrancar con una moral realmente alta en ambos casos así que nos vamos para adelante y a ver qué tal la cual y espero que vaya bien bueno pues vamos a ver las vueltas lanzadas de todos yo creo que va a ser una cura entretenida porque es a una vuelta vamos a verlo vamos a ver los troles el primero el segundo es leclerc y el tercero es carlos no nos la hemos querido jugar espero que nos alcancen a los que vienen en la cola ya lo veis aquí en el minimapa veremos un error de cualquiera y están fuera están fuera voy a poner el marcador de los sectores para ver quién hace los morados y quién no estrell de momento morado lógicamente el primer sector viene leclerc lógicamente le supera vamos a ver si carlos viene incluso más rápido que charles no viene por detrás de momento el siguiente creo que era uno de los red bulls ver tapen que viene reventando el crono vamos a ver si por detrás hay alguien que lo puede superar norris no lo ha superado alonso tampoco álbum tampoco yo creo que ver está pensaba quedar con el mejor primer sector absoluto 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 vamos a ver bien esto el segundo sector lo va a cruzar en absolutamente nada morado para él lógicamente vamos a ver si uno de los nuestros se lo consigue robar si ahí está leclerc leclerc se lo roba el segundo sector en morado vamos a ver vamos a ver sainz no supera el de leclerc va a venir verstappen segundo sector morado también verstappen viene volando eh viene volando finalmente no ha sancionado con el incidente de los libres estrol que acaba su vuelta a partir de ahora ya vamos a ver vueltas eh vamos a ver vueltas estrol primero no leclerc primero 16 2 viene carlos carlos la vuelta ha sido buena no por detrás de estrol mala vuelta eh verstappen volando verstappen volando por el circuito locura absoluta tercero fernando sainz ha hecho una muy mala vuelta eh no ha sido una vuelta buena para él y cuidado que nos podemos quedar muy atrás eh nos podemos quedar muy atrás de momento ya tenemos albon norris riquiardo por detrás vamos a ver toda la gente que llega eh pérez pérez se coloca sexto segundo hamilton falta uno de los mercedes todavía que creo que es russell eh bueno bueno cómo está esto cómo está esto no russell séptimo russell séptimo vale carlos ya está salvado eh carlos ya está salvado pero vamos muy mal eh muy mal la vuelta de carlos hay muchísima igualdad como digo entre aston martin mercedes race bull eh mclaren no es que haya hecho buena vuelta no norris se va a quedar fuera norris se va a quedar fuera norris fuera sí sí totalmente norris ha caído bien eh nos quitamos a los a los mclaren que ya sabéis que nos han estado dando por saco bastante los últimos grandes premios vale pues cuno finalizada quien sí tiene sanción es russell pues nada eh sainz cuidado eh tiene que hacer mejor tiempo eh verstappen y hamilton en otro universo o sea fijaros la diferencia con leclerc y bueno y pérez que ha hecho una vuelta eh ocho decimos más lenta que la de su compañero o sea telita eh telita lo que hay vamos a la segunda sesión y a ver si tenemos más suerte y espero que no llueva pero vale está chispeando eh está chispeando y se va a secar se va a secar vale pues vamos a tardar un poquito en hacer una vuelta vamos a esperar algo en en boxes vale hemos hecho una vuelta leclerc sexto y carlos carlos se coloca cuarto cuarto carlos eh cuarto carlos eh la gente creo que ha hecho la vuelta con intermedios no si intermedios todo aunque se está poniendo para seco tienen que estar ahí ahí los neumáticos ahora mismo eh los neumáticos tienen que estar ahí ahí quedan diez minutos de sesión o sea que nos da tiempo a parar y yo creo que meter el seco verdad es que se está mojando más ahora mismo aunque debería dejar de llover debería dejar de llover vale los tenemos en vueltas los nuestros eh los tenemos en vueltas eh la pista está totalmente seca por favor que no molesten que no molesten los pilotos de delante vamos a ver si se pueden apartar la actualización se supone que ha arreglado el problema de que molesten en quali a ver si es verdad eh a ver si es verdad mira como se apartan que bien que bien se apartan que locura mira 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 fantástico fantástico eh como me gusta esta update como me gusta esta update vale vamos a ver el tiempo que hacen con los secos los nuestros eh vamos a ver leclerc va a ser de los primeros en cruzar mira bertappen ahí está se coloca líder con el neumático seco seguramente leclerc que se va a salvar segundo ahí está récord del tercer sector además eh y carlos carlos segundo delante de leclerc que delante de leclerc vamos a ver cuánto nos ha sacado bertappen nos ha sacado bastante pero bueno ya nos acercamos más a sus tiempos está bastante bien vale pues ahí está segundo y tercero me gusta me gusta este formato la verdad me gusta russell no ha caído de milagro qué pena eh qué pena bueno caen los dos has williams el acto martín de stroll es lo que hay no es lo que hay pues nada q3 a ver si el tiempo sigue estando un poco raro no bueno pues todas a una vuelta en q3 en principio eh todos a una vuelta leclerc con el récord del primer sector de momento carlos verde verde de momento vamos a ver verstappen me voy a poner el tema de los sectores hasta que crucen todos es algo de momento creo que es el primero efectivamente que va a completar vuelta el segundo es pérez álbum ha superado a pérez en el segundo sector pero está horrible pero está horrible ahora mismo vamos a ver álbum no leclerc récord del segundo sector de momento verstappen le ha robado el morado a leclerc del primero álbum acaba la vuelta vamos a empezar a ver los tiempos vamos a empezar a ver los tiempos y está álbum líder 16 6 pérez detrás a dos décimas no me lo puedo creer vamos a ver que viene charles debería quedar por delante de álbum por bastante 16 0 no es un buen tiempo del todo eh está bastante bien pero no es lo esperado russell también muy atrás o con también muy atrás vamos a ver queda mucha gente por cruzar creo que no los alpin tercero y cuarto carlos se coloca segundo bien alonso segundo mierda y hamilton noveno vale muy mal los mercedes los alpin por detrás álbum cuarto y verstappen pole position para él verstappen pole position pues nada nos lo han mangado nos lo han mangado esto no va a mejorar no no se acabó se acabó la sesión segundo y cuarto me sirve por completo hay gente ya lo sabéis me sirve quinto álbum una clasificación de escándalo para el piloto tailandés o sea histórico histórica la cual y de álbum no tiene sentido los alpin muy bien también y pérez russell y hamilton realmente mal realmente mal en clasificación pues nada 15 7 de verstappen un tiempo absolutamente de animal pues aquí tengo los resultados el mejor tiempo de tanto de leclerc bueno no ha sido mejor tipo de leclerc pero no el mejor de carlos carlos hubiera superado alonso si hubiera hecho el tiempo de q2 lástima lástima porque aquí podríamos haber sacado bastante rédito de estar segundo y tercero pero bueno se nos ha colado y fernando y espero que álbum o con y ghastly nos hagan un favor reteniendo a russell a pérez y a hamilton porque claramente yo creo que van a ser más rápidos en carrera veremos pero mucha mucha igualdad en cual y mucha igualdad exceptuando a nuestro amigo no que ha hecho las tres vueltas 15 7 15 7 15 7 histórico histórico la verdad vamos a ver vamos a ver qué conseguimos en la carrera en principio no llueve a ver qué podemos hacer bueno no es verdad o con y russell tienen sanciones complicado entonces al principio está nublado para carrera vamos a ver estrategias que nos recomienda el juego blando duro madre mía que pedrolo el duro que barbaridad que barbaridad espérate y un blando medio se puede no verdad hablando medio como que imposible no se puede no se puede ni queriendo no se puede ni queriendo yo creo que va a ser el medio duro la opción que va a pillar todo el mundo además nosotros que desgastamos bastante podemos hacer un buen papel con él con el medio medio duro medio duro totalmente con los dos diría es que no me atrevo a salir con él con el duro por si ocurre algo va a salir con carlos con el duro decidido decidido combustible vamos a añadir yo creo si vamos a necesitar kilitos van a necesitar kilitos porque vamos a estar bastante tiempo de la carrera apretando así que vamos a meterle chicha al motor vamos a gastar y aquí además en méxico mucho tiempo fondo se va a estar yo creo que rápido así que nada parque cerrado no podemos tocar nada más vamos a ver si tenemos suerte y por favor que sea una salida limpia y que no tenga ninguno ningún incidente no queremos roturas de piezas no vamos vamos allá es nuestro ferrari que salen por el lado derecho por el lado izquierdo fernando verstappen vamos a ver la salida arrancan vamos a ver nomáticos antes de nada medio blando fernando duro carlos el único con duro es carlos el único con duro es carlos vamos a ver alonso y sainz en paralelo no estoy viendo nada vamos a ver la on board a los rebufos mira fernando cuidado que puede pasar algo muy buena salida del piloto tailandes también carlos tienes que aguantar ahí que no te pase albón que no te pase albón leclerc atacando a verstappen muy buena los dos con el neumático medio vamos a ver si puede no se ha tenido que meter detrás ha pasado albón ha pasado algo también con el neumático blando carlos tiene que aguantar el máximo posible vaya salida de pérez también con el neumático blando es que auténtica barbaridad de salida el piloto mexicano no podemos no podemos convertir en el leclerc sobrecalentando ya las ruedas lo está dando todo se llevamos al máximo desde el principio de la carrera hasta el final de la vuelta 2 y no podemos no podemos ahora mismo algo aunque también va a perder contacto próximamente con con fernando leclerc que no puede leclerc que no puede más leclerc que no puede más vamos a intentar ya bajar el ritmo vamos a intentar bajar el ritmo porque esto ya es imposible esto ya es imposible no podemos maltratar tampoco mucho el neumático medio que nos tiene que durar mucho vale 2.2 ahora mismo 2.2 final de la vuelta 3 ahora mismo cuidado porque fernando nos puede pasar con el drs el neumático blando se está notando que va mejor pero la superioridad de verstappen es antológica el verstappen ahora mismo no es nuestro rival es que no es nuestro rival nos puede pasar fernando nos puede pasar fernando vamos a ver si le conseguimos aguantar lo máximo posible así leclerc puede yo creo que sí puede aguantarle ahí está de momento carlos que ha caído 1.3 no tiene ers le puede pasar pérez carlos tienes que atacar tienes que atacar que no te pase pérez y no te pase pérez no podemos no defendernos con los neumáticos duros y además contra el red bull es realmente difícil además con el neumático blando hay que aguantar ahí carlos no te preocupes no te preocupes de momento tu moral sigue estando alta tenemos que seguir apretando en que no nos quedemos de este de este grupo tenemos que volver a él por detrás hamilton ganando posiciones gasly las últimas vueltas que es verstappen volando literalmente verstappen yendo muy rápido se le va a ir pérez 0 8 está muy al borde de perder el drs carlos está muy al borde vamos a ver si consigue recuperarlo se ha gastado todo de leerse ahí 0 9 0 9 drs el que lo ha perdido es hamilton hamilton no lo tiene creo así si lo tiene lo ha pillado de milagro lo ha pillado de milagro vamos a ver por delante leclerc aguanta lógicamente con fernando hay que aprovechar y cargar ahora con el con el drs verstappen que también está guardando ya ruedas seguramente efectivamente aunque nosotros vamos guardando un pelín más de momento vamos vamos satisfactoriamente vaya vamos satisfactoriamente con leclerc ya voy a poner neutral de energía y que aguante ahí detrás de de carlos cuidado pérez álbum y cuidado pérez álbum ahí los tenemos álbum está haciendo un carrerón histórico está haciendo un carrerón histórico leclerc intentando pasar a fernando que no se preocupe porque se tiene que quedar detrás ahora mismo nos interesa quedarnos detrás de fernando ahorrando algo de ers y luego metiendo el push luego es cuando hay que meter el push de verdad y intentar ir a por él pero verstappen está guardando todavía ruedas es que es increíble lo rápido que va ese tío es increíble no tiene sentido carlos y que verdad que el neumático duro vamos a ser alguien que más no es que es el único que lleva el neumático duro jamito está guardando este neumático también muchísimo que carlos se está fundiendo el duro se lo está fundiendo ahora mismo no no le va a llegar no le va a llegar como siga así en condiciones óptimas al principio va realmente lento ese neumático el neumático blanco o sea que cuidado cuidado porque esto no nos puede beneficiar mucho carlos con sainz o sea carlos como habito siempre pasa lo mismo carlos con sainz nada lo ha pasado o sea no podemos defender ahora mismo con carlos el neumático duro estoy viendo que es muy pedrolo lecler lecler va a pasar a fernando en el momento yo creo de meter un pequeño push verdad yo creo que sí vamos a intentar sacar a fernando de aquí a intentar sacar a fernando de aquí y nos alejamos con lecler un poquito creo que la oportunidad vaya ahora tenemos de reyes además nos podemos largar podemos marchar un poquito y le metemos un buen un buen empujón al al ritmo del del ferrari ahí está 0 7 lo hemos dejado en a fernando o sea que podemos acabar muy bien esta vuelta y cerca de verstappen también el hamilton adelantado a álbum el hamilton adelantado algo algo que ya está perdiendo ritmo pues le intentamos pasar con carlos en breve va a intentar pasarlo con carlos en breve y yo creo que va a ser en la zona del estadio donde lo tenemos que intentar en la zona de la resta principal después del estadio ahora aquí hay que pegarse carlos así que vamos a intentarlo con el bono vamos a intentarlo con el bono como sea carlos hay que meter chicha hay que meter chicha el monoplaza ahora mismo hay que intentarlo fernando acercándose de nuevo a a leclerc están apretando de nuevo los coches de detrás está carlos mira carlos pasando álbum eso es eso es eso es bien 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 muy buen adelantamiento es muy buen adelantamiento todos con de res lo aguantamos no lo aguantamos lo aguantamos muy buena muy buena sí señor muy buen adelantamiento de carlitos y más apretando con leclerc que seguimos apretando lo máximo posible ya nos vamos a igualar conversar a ver si conseguimos sacar a fernando de nuevo bien hecho recargamos de nuevo hemos quedado fuera hemos quedado fuera ahora carlos por detrás está tres segundos de hamilton está tres segundos de hamilton aquí las diferencias empiezan a ser considerables empieza empiezan a ser considerable va a pasar álbum de nuevo va a pasar álbum de nuevo efectivamente efectivamente no pasa absolutamente nada carlos hay que aguantar detrás de él un poco ahora necesitamos ahorrar algo de ers sí que es verdad que ras el bueno hamilton sobre todo está subiendo un montón de posiciones nos puede costar nos puede costar bastante esto nos puede costar bastante pero bueno de momento leclerc aguanta el desgaste del neumático que es parecido al de verstappen o sea que vamos bien vamos manejando bien con leclerc con carlos más o menos también tenemos desgaste de 81 el neumático duro aguanta una barbaridad pero es eso es que el medio es muy parecido al duro y va realmente más rápido va realmente más rápido el neumático de carrera es el medio el troll adelanta a carlos rasel adelantado a carlos otra vez carlos está perdiendo muchas posiciones y es que los de los blandos le están pasando o sea las ruedas están durando una auténtica barbaridad las ruedas están durando muchísimo para todos es que atacaría un poco para volver a a pegarnos con algo es que lo suyo sería quedarnos en el grupo de arriba se ha adelantado algo y primera parada de rasel rasel que ha metido medio va a dos paradas rasel va a dos paradas rasel el parada 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 que tenemos de álbum álbum se quita los blandos de encima vamos a ver qué mete si mete un duro va hasta el final si mete un el duro esquema muy poco a uno y pico uno con algo de porcentaje por vuelta blandos va a dos paradas otro que va a dos paradas eh mala parada de williams muy mala parada de williams la acaban de arruinar la carrera totalmente a este hombre sainz adelanta stroll ahí está tenemos que seguir eh carlos tenemos que seguir que tenemos que pillar a a pérez nos quedamos ahí cerquita de él eh nos quedamos cerquita de él y tranquilizamos al neumático que necesitamos un poco de ahorro tras tras el piloto mexicano el objetivo de momento con carlos va a ser el quinto aunque bueno pérez está tirando fuerte uy uy virtual virtual no carlos no no carlos no y encima le ha dado tiempo a parar a los otros y a ver a lecler no porque estaba pasando por meta no carlos no me lo puedo creer no me lo puedo creer no podríamos romper el coche carlos ahora eh ni vertape ni lecler han podido parar que liada más grande que liada más grande ha metido todo duro ya le llega al final vaya no puedo creer vamos a verlo lo neumático no medios medios no quieren el duro la gente no quiere el duro eh no tío error de carlos ahora no tío problemas en boxes bueno el pilen está el pilen está hasta arriba el pilen está hasta arriba qué desastre qué desastre pues nada carlos fuera de carrera por desgracia eh tenía que llegar tenía que llegar un momento de un error carlos no estaba teniendo una buena carrera de todas maneras eh eh rendimiento el fin de semana un poco pobre y sobre todo en cual y y ahora en carreras estaba desinflando o sea la la moral yo creo que le estaba bajando muchísimo y ha cometido un error eh nos va a dar tiempo a pararlos sí 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 nos va a dar tiempo a pararlos yo creo eh sí sí vertape en pan en boxes eh vamos a ver que ha metido los demás eh vamos a dos paradas quizás es que ver también que va a meter el duro el duro es que no lo quiero meter porque nos arruina la carrera eh es que nos arruina la carrera prefiero hacer dos paradas sí yo creo que sería una una muy buena estrategia esto cuánto es 134 55 y ahora mismo esto si yo meto el duro ahora cuánto es 135 16 nada 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 ni queriendo ni queriendo eh dos blandos podríamos podríamos meter dos blandos a ver tenemos dos blandos en la pregunta tenemos dos blandos tenemos dos blandos nuevos uff 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 vale vamos a hablar con el blando si vemos que lo podemos alargar eh metemos otro blando me sirve me sirve me sirve vamos con con dos blandos vamos con dos blandos sí 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 totalmente totalmente dos blandos de momento y si no luego metemos en el medio. Lo veo. Lo veo. Opciones de boxes. Blando. Tenemos dos. Discrepancia con la estrategia, sí. Confirmamos parada de Charles. Pues para adentro. Ahí está. Parada. Vamos a ver si nos dura el virtual, por favor. A ver si el virtual dura. Sigue el virtual. Hamilton va por aquí. La parada en boxes de Verstappen se choca. Cuidado. Bueno, madre mía. Se han podido chocar. Vale, buena parada. Dos con tres. Uf, casi se chocan, eh. O sea, no sé si se han fusionado algo, pero casi se meten una de ching impresionante. Vamos a ver, Hamilton. Eh... Undercut. Madre mía, ¿dónde sale Hamilton? Madre mía, ¿dónde sale Hamilton? Me vuelvo loco, eh. Hamilton ha salido pegadísimo. ¿Cómo es posible? Vale, vale. Ahora están recuperando el Delta, yo creo, que Leclerc y Verstappen. Se va el virtual. Ahí lo tenemos. Vale, vamos a apretar al principio, eh. Vamos a apretar al principio, a ver si conseguimos pillar a Verstappen, que ha metido blando también. ¡Cómo se lo ha olido! ¡Cómo se lo ha olido! ¡Qué sinvergüenza, eh! ¡Qué sinvergüenza! Se lo ha olido, se lo ha olido. Se lo ha olido. Pues nada, en cuanto han retirado el coche de Carlos, todo en orden de nuevo y ahora, bueno, al menos solo tenemos a Leclerc para ver. Hamilton blando, Leclerc blando, Verstappen blando. Este va a ser el duelo hasta el final de carrera en principio, eh. Así que vamos a ver cómo salimos de aquí. Vuelta rápida de Verstappen, que se le ha quitado continuadamente Leclerc, eh. Se le ha quitado Leclerc. Seguimos gastando todo el excedente de gasolina que hemos pillado y seguimos reventando el neumático blando, eh. O sea, el neumático blando va a ser así. Va a ser para abajo del tirón. Para abajo del tirón, porque están tirando todos. Quizás vamos al medio, eh. El neumático que se empieza a ir a temperatura chunga, vamos a empezar a ahorrar un poco y... y ya está ahorrando también Verstappen, eh. Ya está ahorrando también Verstappen. Nosotros que nos comemos las ruedas un poquito más, pero bueno, hay que aguantar, eh. Hay que aguantar como mejor se pueda. Hamilton nos va a llegar. O sea, el ritmo de Hamilton yo creo que ha sido el mejor de la carrera sin ningún tipo de duda, eh. Va, viene Hamilton. Viene Hamilton. Pues vamos a recargar Erz, eh. Porque la pelea no va a estar con Verstappen. Es que no va a estar con Verstappen la pelea, eh. Va a estar con Hamilton. Es que no me lo puedo creer, de verdad, eh. El ritmo de Hamilton es que le ha metido 4 segundos a Fernando, eh. Le ha metido 4 segundazos a Fernando. Eso sí, Hamilton se está dejando la rueda, eh. Se está dejando la rueda. Pérez en lucha con Fernando también. Red Bull tiene pinta de que va a ser la escudería que me asume aquí lógicamente. Y... va a estar realmente difícil, eh. Final de carrera con esta gente, eh. Va a estar realmente difícil. Mira, mira, mira. Hamilton pasando a Leclerc. Va volando. O sea, este tío va rapidísimo. Va rapidísimo. No te preocupes, Leclerc. No te preocupes. Nos quedamos detrás de él ahorrando un poquito. ¡Estamos pillando a Verstappen! ¡Estamos pillando a Verstappen detrás de Hamilton! Es que no me lo estoy creyendo. ¡Hamilton se está reventando el neumático! ¡Qué auténtica locura cómo está tirando este tío, eh! ¡Qué auténtica locura! No, 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 no. Es que nos deja, nos deja atrás, eh. Nos deja atrás. ¡Qué auténtica locura! ¡Cómo está apretando! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hay que pillarlo, eh. Hay que pillarlo. Hamilton está obcecadísimo con Verstappen, eh. Hamilton va por Verstappen. Lo está dando todo. O sea, está tirando al máximo de ese de ese Mercedes, eh. Que nos ha dejado atrás. Nos ha dejado atrás y está yendo del tirón. Del tirón a por Max. Pues vamos a intentar seguirle, eh. Vamos a intentar seguirle. Pero es que no podemos. No podemos. Es que... Imposible. No podemos con este tío. No podemos ahora mismo alcanzarlo. Está volando. Está volando. Está volando. Neumático ahora mismo. Nos igualamos con Verstappen y Verstappen se está dando cuenta también y está gastando ruedas, eh. Vale, Hamilton creo que se ha cansado, eh. Hamilton creo que se ha cansado. El pan ha dicho, eh. Lo dejo ya. Sí, sí, sí. Hamilton se ha cansado. Hamilton se ha cansado claramente, eh. Se ha cansado claramente. Pues nada, eh. Es que nos íbamos a reventar el neumático, eh. Nos íbamos a reventar el neumático. No creo que llegábamos a Verstappen ni queriendo. Ni queriendo. Nosotros estábamos aprovechando el gancho del DRS pero es que, macho, tiene un ritmo Hamilton espectacular. No tiene sentido ninguno. ¿Hay lluvia? No, no, no hay lluvia, no hay lluvia, no hay lluvia. Madre mía, me estaba rayando. Vuelta 34, eh. Buah, ¿cómo está la carrera? ¿Cómo está la carrera? Verstappen 67 de neumático. Nosotros también, eh. Es que Hamilton en el sector de curva nos revienta, eh. Nos revienta. Nos saca una cantidad de tiempo impresionante. Vuelta rápida Verstappen. Está apretando, eh. Está apretando. Yo creo que Verstappen va a ir también a por unos medios, eh. Yo creo que va a ir a por unos medios también. Pues vamos a intentar sacar a Hamilton de aquí, eh. Vamos a intentar adelantarlo, eso es. Leclerc va a pasarlo y nos vamos a intentar ir ahora un poquito, al menos. Y luego intentamos ahorrar un poco más. Vamos a intentar pasarlo y vamos a intentar irnos. A ver. Buah, se nos están reventando las ruedas a nosotros también como Hamilton, eh. Es que hemos seguido el juego de Hamilton y ha sido peligroso. Ha sido peligroso seguir el juego de Luis. Sí, vamos a ir claramente a por el medio, eh. Yo creo que sí, lo tenemos claro. Vamos a ir claramente a por el a por el neumático medio porque el blando es que se va a acabar muy pronto, eh. Se va a acabar realmente pronto. Yo creo que ahora tenemos que aprovechar lo máximo posible y y y parar y meter el medio. Yo creo que sí. Y así podemos intentar hacer undercut a Verstappen, eh. Aunque está a cinco segundos, pero bueno, vamos a empezar vamos a empezar a apretar ya y a ver qué podemos sacar de ahí. Hamilton ha caído una barbaridad. Hamilton ha caído una barbaridad, eh. ¡Ah, ha sufrido un bloqueo! ¡Error de Hamilton! ¡Error de Hamilton, eh! ¡Ha caído! ¡Ha caído, Luis! ¡Ahí está! Error, error clarísimo, eh. Error de novato. Error de novato, Luis. Error de novato. Pues nada. Nos hemos nos hemos deshecho de nuestro amigo Luisito, eh. Nos podemos centrar en en Verstappen y ¡Uy! Nos ha dado un doblado de RS de locos. De locos, sí. Yo creo que vamos a parar dentro de nada, eh. O sea, vamos a parar dentro de nada. Vamos a tener un neumático medio y vamos a ir a por todas. ¡Para Verstappen! ¡Para Verstappen! ¡Para Verstappen! ¡Para Verstappen! Nos ha leído la estrategia. Nos ha leído la estrategia. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos a hacer lo mismo, tío. ¡Ah! Se acabaron las oportunidades. Se acabaron las oportunidades. Ahí está Verstappen. ¡No! ¡Mete blando! ¡Mete blando él! ¡Mete blando! Ahí vemos a Leclerc que mete medio. ¡Cuidado, eh! Cuidado al final de carrera. Hamilton meterá un blando entonces también. ¡Ojo, ojo, ojo, eh! ¡Ojo para ver Hamilton! ¡Blando! ¡Bueno, bueno! Variabilidad estratégica aquí, eh. Variabilidad estratégica. Pues nada. A ver cómo nos sale esto. A ver cómo nos sale esto. Pero el medio es la opción conservadora, lógicamente. Pero es que va a andar amarilla. No me saca ahora un safety, eh. Trompo de alguien. Trompo de alguien, no sé de quién. No me saquéis ahora un safety, por Dios. Sunoda. Vale, ha sido un trompo simple. Ha sido un trompo simple, vale. Sin problema. Pues nada. Seguimos con todo. Vuelta rápida de carrera de Hamilton, eh. Vuelta rápida de carrera de Hamilton que nos ha recortado dos segundos en un par de vueltas, eh. Vuelta 47. 47. Madre mía, cómo va a estar esto. Alonso que todavía no ha parado. ¿Esta gente va a parar? Sí, ¿no? Tendrá que parar. Tienen que parar, vaya. Tienen que parar sin ningún tipo de duda. Tienen que parar sin ningún tipo de duda. Eh, Leclerc está, vamos. Está ofuscado. Está yendo para adelante como un campeón. Este neumático medio nos va a llegar muy fácil. O sea, que tenemos que verdaderamente reventarlo. O sea, tenemos que verdaderamente reventar este neumático, eh. ¡Eh! ¡Verstappen! Salía de pista de Verstappen. Salía de pista de Verstappen. ¡Cuidado! ¡Oh! En el mismo sitio que Carlos. ¡No! No le ha pasado nada. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Le estamos manteniendo ahí bajo presión, eh. Le estamos metiendo una presión muy grande a Verstappen. Es muy difícil, gente. Vuelta 56, eh. Nos recortamos ya Verstappen. Nos está sacando con el neumático blando incluso, eh. Nos está sacando con el neumático blando. Y es que los neumáticos estoy viendo que duran mucho, eh. Son realmente buenos los neumáticos blandos, eh. Son realmente buenos. Y nosotros que tenemos problemas con el desgaste. Jugar siempre con esa movida en contra es un liadón, eh. Es un liadón tocho. Así que nada. De momento así nos quedamos. Hemos robado más rápido que Verstappen. 18-4 en la última vuelta, pero... Es que fíjate, Hamilton está aguantando. Bueno, Pérez está aguantando más el neumático. Ha parado lógicamente algo más tarde, pero es que son 4% de diferencia con Hamilton, eh. Que ha parado en la misma vuelta que nosotros. Vale, quedan 6 vueltas de carrera. Nos estamos acercando a Verstappen ahora, eh. Buah, 5% solo de diferencia de neumático, eh. Uf. Uf, uf, uf. A ver, tenemos ahora mismo para parar y hacer la vuelta rápida, eh. Quizás este punto de la vuelta rápida nos puede venir muy bien. Vamos a intentar sacar más a Hamilton, eh. Vamos a intentar sacar más a Hamilton. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ahora mismo no creo que lleguemos a Verstappen. A ver, vamos a meter la siguiente vuelta. En cuanto nos quitemos este tráfico de encima, eh... Un push. Vamos a meter por dos. Y lo vamos a ver así ahora un poquito en tiempo real. Si se nos quita este hombre de delante estaría bien. Es que estamos muy cerca de Verstappen. No estamos lejos, eh. No estamos nada, nada, nada lejos. 3.6... Estamos muy bien colocados. Estamos muy bien colocados ahora mismo. Es que lo podemos pillar, eh. Vamos a intentar apretar ahora que tenemos aire limpio. 1.8, a ver, a ver si podemos. Seguimos al por dos. 1.6. Uff, a ver el desgaste de Verstappen. 45. Vamos muy rápido ahora, eh. Vamos realmente rápido. 1.6. Tenemos que seguir, por Dios, por Dios. Hasta que tengamos 120 grados, el neumático sigue funcionando, eh. Vamos, estamos ahí, eh. Estamos a puntito. Estamos a puntito de llegar. Sigue, sigue, Charles, sigue, Charles. Sigue, 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 sigue. Nos metemos, eh, nos metemos, nos metemos en DRS, pero me la estoy jugando mucho con el combustible. Me la estoy jugando mucho con el combustible. 0.9. 1.0. No tenemos airs. No tenemos airs. No podemos. No podemos. No podemos un poquito más, eh. Si llegamos ahora, lo tenemos. Si llegamos ahora, lo tenemos. Vale. DRS. Dime que tiene DRS, por Dios. Tiene DRS. Tiene DRS. Tiene DRS. Tiene DRS, pero no tenemos gasolina, eh. Tres vueltas. Tres vueltas. No, estamos luchando por la victoria. No me voy a jugar el entrar en boxes, eh. No me voy a jugar el entrar en boxes. Automáticos sobrecalentados, da igual, eh. Tengo que seguir apretando. 0.9. DRS de nuevo. Este DRS es que nos salva, eh. Este DRS nos salva muchísimo. Después de... En la recta tenemos que volver a ahorrar, eh. En la recta tenemos que volver a ahorrar. Ahorramos detrás de él. Ahorramos detrás de él. Ahorramos detrás de él en estas dos rectas como se pueda, eh. Como se pueda. Ostras, que lo puede pasar, eh. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Allá vale, Klerk. Se la va a jugar con todo. Se la va a jugar con todo. Todo o nada. Todo o nada. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. No, no cambies la cámara, Melón. Ay, 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 ay. Que no llegamos por combustible. Tenemos DRS. Que tire pa'lante, que tire pa'lante, que tire pa'lante. Que tire pa'lante él, eh. Que tire pa'lante él. Tenemos que aguantar, eh. Tenemos que aguantar ahorrando lo máximo posible. Está apurando él también. Vamos equilibrado. Equilibrado. Que no se nos vaya. 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 Charles, Charles. Que no se nos vaya. Que no se nos vaya. Que no se nos vaya. Que no se nos vaya este DRS, por favor. Que no se nos vaya. Que no se nos vaya este DRS, por Dios Es el DRS clave, eh Es el DRS que nos lo da todo Es el DRS que nos lo da todo Hay que pasarlo, hay que pasarlo, hay que pasarlo Hay que pasarlo Bien, 0-9, 0-9 Uff 0-9, tenemos DRS Tenemos DRS, puede llegar al final de la recta Ay, madre mía, ay, madre mía Última vuelta, Verstappen La gasolina, no me fío un pelo, eh La gasolina, no me fío un pelo Si veo que no lo pasamos en la segunda recta Abortamos misión, eh Y ahorramos gasolina, no llegamos en esta primera Hay que intentarlo en esta segunda Vale, ya tenemos gasolina, eh, tenemos gasolina Leclerc al ataque, o sea, con todo, por Dios Por Dios, riesgo máximo No vamos a llegar Se estaba guardando mucho a Verstappen también, eh Uff Uff, uff, uff Uff, cómo está esto, uff, cómo está esto Última vuelta La pelea por el Mundial es esta, eh La pelea por el Mundial es esta Vamos, 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 vamos Tenemos una oportunidad más de DRS Tenemos una oportunidad más de DRS Vamos Con todo, con todo, Charles 0-5 Ah, estamos muy lejos Nos sacan mucho en esta zona Nos sacan mucho en esta zona No vamos a poder No vamos a poder No vamos a poder Va a ser victoria de Max Nooo Qué cerca lo hemos tenido Qué cerca lo hemos tenido, eh Qué cerca lo hemos tenido Igualmente Carrerón, eh Carrerón Le hemos sacado finalmente 28 segundos a Hamilton 28 segundos a Hamilton Nos quedamos sin el punto de la vuelta rápida Pero bueno No me importa No me importa Hemos luchado por la victoria hasta el final Hemos luchado Hasta el final Por la victoria 0-9 Hemos acabado a zona de DRS Es que lo hemos tenido ahí Lo hemos tenido ahí Y este hombre Este hombre que está intratable Está intratable Max Verstappen Esto es preocupante Esto es Es preocupante para el Mundial, eh Es realmente preocupante Es realmente preocupante, la verdad No sé No sé qué vamos a hacer con este hombre No sé qué vamos a hacer con este hombre Porque se nos puede complicar muchísimo Eso sí, sí Seguimos quedando primero, segundo Primero y segundo Nos renta de momento Nos renta Lástima Lo de Carlos Lástima lo de Carlos, la verdad Porque me ha dado Me ha dado pena Que con la estrategia que teníamos Ha ido perdiendo muchas posiciones Y su carrera venía después Su carrera venía después Pero Es lo que hay Es lo que hay Podio para Hamilton Que sería el tercer lugar Cuarto que va a ser Pérez Y quinto y sexto Para Aston Martin Es resultadón histórico El equipo que más puntos se lleva Lógicamente es Red Bull Que ahí no hay duda La verdad No hay duda El maldito Red Bull Que van volando Pero Es lo que hay Es lo que hay Ahí tenemos a Charles Buen esfuerzo Buen esfuerzo La verdad es que se ha intentado Se ha intentado Hasta el final Y es que es para celebrarlo Es que es para celebrarlo En verdad Yo sigo diciendo Que el segundo coche No lo tenemos El segundo coche Ahora mismo Es el de Mercedes Pero vamos Sin ningún tipo de duda Sin ningún tipo de duda Y Leclerc está haciendo Y Leclerc está haciendo Un esfuerzo final Muy muy grande Muy muy grande ¿Desde cuándo han movido El podio a la recta principal? ¿Ya no está en el estadio? ¿O aquí en el juego No lo han hecho en el estadio? Ahí lo vemos Leclerc segundo Y bueno Y Hamilton que se sube al podio Con Mercedes Como bien hemos dicho A ver cómo se queda Ahora el mundial Importante 17-0 La vuelta rápida De Hamilton A subir 5 posiciones Baja 2 Fernando Sube 11 Ocon Ocon que ha hecho Una remontada histórica Tenemos que ver Cómo ha quedado El coche de Carlos Tenemos que ver Cómo ha quedado El coche de Carlos Porque puede ser Una situación realmente Preocupante El tema de las piezas Ha sido encima Una leche contra el muro Así de detrás Se puede haber liado Albon el pobre Que ha quedado fuera de puntos Se la han liado Pardísima en boxes Y ha perdido A partir de ahí la carrera Ya en el segundo stick No tenía ritmo Mundial Uff Qué cerca está Está muy cerca Está realmente cerca Son 14 puntos Son 14 puntos Poco a poco Poco a poco Poco a poco Nos va pillando Y es que yo creo que Como esto sigue así Vamos a llegar A la última carrera Con el mundial En el aire El problema es que Verstappen Tiene todas las de ganar Tiene todas las de ganar Ya son 6 carreras Las que ha ganado Y ya lleva 3 consecutivas Si no me equivoco Leclerc Leclerc lleva 2 segundos puestos Ahora en los últimos momentos Sigue siendo muy regular Pero necesitamos Que la suerte No sonría Porque si no Se nos puede complicar Nos quedan Las Vegas Brasil Y Abu Dhabi Bueno creo que viene Brasil Las Vegas Y Abu Dhabi Si no me equivoco Con ese orden Bueno ahora lo vemos Ahora lo vemos Constructores Red Bull es el que más suma Con diferencia 37 puntos 18 Ferrari Nos vamos a quedar Yo creo que ya detrás Ya nos han sacado 29 puntos de diferencia Si no hacen DNF Está complicado Está complicado remontarles ¿Qué más? Paradas en boxes Locuras de Red Bull 2.0 Los más rápidos Con diferencia De toda la parrilla Y nuestras paradas Que han sido 2.3 y 2.5 La segunda algo más lenta Pero bueno No pasa nada Mientras no hagan errores Sigue todo correcto Así que bien Ahí va el resultado de Carlos Por desgracia Decepcionante Y poco más Poco más A ver que tenemos Por aquí De dinero 5 millones Al menos hemos ganado Todo lo posible Dos patrocinadores Lo hemos hecho Gracias a que hemos asegurado Lógicamente los patrocinadores Así que bien Bien Me gusta Me gusta que hayamos ganado Ese dinerillo Que nos hace falta Nos hace falta Recordaros que tenemos 12 millones Ya solo que podemos gastar Así que este último Nos viene bastante Bastante bien Vamos a ver El coche de Carlos Vamos a ver Si vamos a tener desgracia Para el siguiente episodio O no Investigación de 2024 Completada Ahí lo tenemos Es Brasil Vale Brasil Las Vegas Y Abu Dhabi Que acabará el mundial Ánimo bajo Para Xavi Marcos Investigación de suspensión Completada Inspección de piezas Ay la caja de cambios La caja de cambios Tenemos que hacer Tres carreras Con Carlos Con la caja de cambios Destrozada Por suerte El motor y el Air Han sobrevivido Pero la caja de cambios No La caja de cambios No Y además Tengo que sustituir Chasis Salerón delantero La que nos espera La que nos espera La verdad La que nos espera Tenemos horas más Ahora Siguiente gran premio Va a ser realmente Realmente complicado Para Carlos También Le espera un final de temporada Chungo Bastante chungo Así que nada A ver que pasa A ver que pasa En el siguiente Brasil Brasil Si es que el mundial Está en juego Tres carreras Gracias Un sauzío